¿Me trajiste lo que te pedí? Claro, señor. Entra. Aquí lo tiene, señor. El cuerpo de Fernando Salazar. Como lo pidió. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a ver la función ahora. Lo vimos 30 veces esto. ¿Para qué, Silvia, otra vez? No, porque fui a un laboratorio. ¿Pero qué estás buscando? No hablás. ¿A qué te referís, Silvia? Le pedí a un amigo mío de un laboratorio que haga... Una cosa, ahora para... Espérame. Un acercamiento. Un acercamiento. Ahí, ahí, ahí. Miren, miren, miren. Ahí está el cartel. Ese es el cartel. ¿Ven? ¿Qué dice el cartel? Campaña de vacunación contra la gripe. Vacúnese. Fui al Ministerio de Salud. Averigüe en qué mes empezó esta campaña. En qué mes empezaron a aparecer estos carteles. En mayo. ¿En qué mes murió Fernando Salazar supuestamente? En marzo. En marzo. ¿Cómo hizo para grabar este video dos meses después de muerto? A menos que sea un fantasma. Quedate tranquila. Que a Los Ángeles Dios los cuida. A tu hermana no le va a pasar nada porque hay una protección. De verdad. Hay una protección para las almas inocentes. Yo creo en Los Ángeles. Gracias. Cacenave. Cacenave. Le trajeron un regalito. Dejarte no fue fácil. Para que hoy vuelvas a mí. Con cara de inocente y esa voz que yo no fui. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más. Mostrarle a los demás todo el dolor que me causas. Culpable. Sos el único culpable. Yo te acuso y te maldigo. Te destierro de mi alma y mi corazón. Y mi corazón. Y mi corazón. Culpable. Sos el único culpable. Yo te acuso y te maldigo. Te destierro de mi alma y mi corazón. Y mi corazón. Y mi corazón. Sos el único culpable. Yo te acuso y te maldigo. Yo te acuso y te maldigo. Te destierro de mi alma y mi corazón. Y mi corazón. Pero ¿cómo puede ser que este tipo esté vivo y nos esté haciendo pasar todo esto a nosotros? Porque es obvio que lo que menos quería este tipo es que sepan que está vivo. Lo está involucrando. ¿Vos entendés de lo que se está pasando? El tipo sabía todo lo que se estaban acusando. Sabía todo. Lo estaba viendo. Y siguió este asunto paso a paso. Empieza a mostrarse la trama siniestra. Fernando no está solo. Perdón, perdón. ¿Qué trama? ¿Qué trama? ¿Por qué una persona quiere hacerse pasar por muerta? ¿Por qué? Porque como dice Agustín detrás de todo esto tiene que haber algo. Acá hay algún problema, acá hay un plan que ninguno de nosotros sabe. Hay que encontrarlo. Es la única manera. Fácil lo tuyo. Debe estar seguramente en un cajón de la cocina. Agustín, por favor. Bueno, no es fácil porque como bien dijo Agustín hay más gente detrás de esto. Pero eso nos puede ayudar porque él no puede moverse. Pero los que lo ayudan tienen que circular y están al lado de nuestro. Están cerca de nuestro. Decime una cosa, Agustín. ¿Vos no creés que todo esto tenga conexión con los de la secta, con esta gente? No lo sé. Pero si es así están operando en el laboratorio. ¿Por qué? El día que supuestamente murió Fernando yo lo fui a encargar por el tema de la droga y él no se mostró dispuesto a conversar. Está ahí la cosa. Tiene que estar ahí. Como sea. Vamos a ir con este video, se lo llevamos al juez y Laura va a quedar en libertad. ¿Vos creés? Sí, es lo más probable. Ojalá sea así. ¿Te podés encargar? Sí, yo no. No, pues yo también. ¿Y vos? Sí, yo vamos a ir a otro lado. ¡Peñalosa! ¡Peñalosa! ¿Qué está pasando? ¡Me están esos britos! ¡Me regalo! ¿Qué pasó? ¡Me regalo! ¡Ah, qué preciosura! ¿Quién es Fernando Casenave? ¡Sacalo! ¡Llévatelo de acá! ¡Sacate! ¿Quién es Fernando Casenave? ¡Responda! ¡Peñalosa no me... ¡Casenave, por favor! ¡Responda! ¿Quién es Fernando? ¡Nunca debí confiar en vos! Me traicionaste. Y sabes muy bien lo que le pasa a los que me traicionan. Celso. Te dije que no iba a funcionar. Te callás. ¡Pero yo te lo dije! ¡Fernando! Anda, mi amor. Señor, le pido que me permita hablar. A los traidores se los elimina. No se los escucha. Está bien. Esa es su decisión. Yo no le estoy pidiendo que la cambie. Simplemente le pido hablar. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Porque me lo gané con tantos años de trabajo, señor. Si después usted cree que yo lo traicioné, me mata. No te quiere escuchar. ¡Dijalo! Quédate tranquilo, Fernando. Es que me van a matar. Ese trabajo no se hace acá. Ni lo hace Celso. Baja el arma, Celso. Llamalo a Ludo, Enya. Ahora sí va a venir el que hace el trabajo sucio. Los encuestradores dicen que tienen a mi hermana, era una mujer. Bueno, ¿qué te pidieron? No, plata. Plata, eso me pidieron. Plata. ¿Mucha? Sí, mucha plata. Bueno, no es tan grave, Pablo. No, ¿cómo que no grave? ¿Cómo que no grave? La plata la van a liberar. Hay que llamar al banco y conmigo. No, a la policía tengo que llamar para avisarla. No, no, Pablo, es riesgoso. Le pueden hacer algo si se enteran. No, pero yo tengo que avisarla a Lorena. Ella la está buscando. No, no, me da miedo. No, no, pero ¿qué hago? No, Pablo, lo primero es conseguir la plata. No, tengo que ir al banco. Al banco, voy a llamar al banco. No, 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 no. Tengo que ir a ver a mi vieja ya. Le tengo que explicar. Seguro. Y te van a esperar con un patrullero en la puerta para hacerte la fiestita de bienvenida. Vos te volviste boluda en serio. Oíme bien, Olguita. Vamos a pedir la plata por la pendeja como hablamos. Y nos vamos a ir a Paraguay a tener esa vida que nos merecemos, ¿ok? ¿O pensás tirar esta oportunidad por la borda? Tenés razón. Pero me las van a pagar. ¿Qué significa toda esta patota? ¿Patota? ¿Así nos llamás? ¿Qué están haciendo? Nos prestaron una sala para reunirnos. Pero ¿por qué no vienen con nosotras? Así ven todo lo que estamos sufriendo por ustedes. Ay, por favor. ¿Cómo estás? Más o menos, pero mamá no puedo hablar ahora acá. Anda, por favor. Ya tenés pancita. Anda, por favor, de verdad. Bueno, pero ¿me prometés que después nos vemos? Sí, te prometo. Bueno. Vení, vamos. No puedo creer que se reúnan acá. Yo tampoco, escúchame. ¿Nos haces algo de esto? Qué sé yo. ¿Qué hacen ustedes? Vengo a ocupar mi lugar. ¿Por qué no estás en casa con mi hijo? ¿Eh? No, Diana. Yo acá no me puedo sacar la ropa. Acá hay normas de bioseguridad que hay que respetar. Es más, vos así vestida acá, es peligroso que estés. De verdad te lo digo. Bueno, está bien. Está bien. Lo único que quería decirte es que... Yo sé lo del tatuaje. Y sé lo que significa. Pero bueno, como vos decís, lo vamos en otro momento. Todo bien. Pará, pará, pará. ¿Qué es lo que vos sabés? ¿Qué sabés? ¿Qué querés que nos pongamos a charlar vos y yo acá? Me parece que no, ¿no? Porque parece que los lunares no están dentro de las normas de bioseguridad. Nos vemos, bomboncito. Hasta hoy, al mediodía, no tienen que parar esto. Jimena, te lo pido, por favor. En este momento no te... Mamá, tranquilízate, por favor. ¿Pero qué le pasa, señora? ¿No le parece una buena noticia? El juez consideró que existen indicios suficientes como para considerar que su hija Jimena es hija de Rómulo Casenave y actúa en consecuencia. David, yo te agradezco que hayas venido hasta acá a decirme esto. Yo te llamo y hablamos después mejor, ¿sí? Muy bien. ¿Espero noticias tuyas? Sí, sí, nos mantenemos en contacto. Que tenga buen día, señora. Sí, gracias. Gracias. Chao. Ok, ya te paso. Quiero hablar con vos. ¿Qué pasa, Ludueñita? Por el momento no me interesa la hermanita menor de Laura Casenave. Hace de cuenta que no viste nada. Y olvídate. Ahora tengo un trabajo mucho más importante para vos. Necesito que vengas ya a mí. ¿Ok? Encárgate de estos dos. Guárdalos. Bien guardados. No me obligues a hacer el trabajo que no me gusta hacer, ¿sabes? Oye, una cosa, Víctor. ¿A vos te parece que Ludueña solo puede hacer esto? ¿Por qué me lo decís? ¿No sería un buen momento para probar a tu protegido? Gracias. Veo que decidió, señor. ¿Antes me va a escuchar? Necesitamos ver a Laura Casenave. No es horario de visita, señor. Soy la abogada defensora. Es algo importante. La señora Casenave no puede recibir a nadie. Está en la enfermería. ¿Cómo la enfermería? ¿Qué pasó? Se desmayó. Parece que recibió un regalo de su difunto marido. Era bastante desagradable de ver. Se impresionó, se desmayó y ahora está volando de fiebre. Hay que sacarla de acá. Está muy mal, por favor. Tranquilo. Se va a enfermar mal. Tranquilo. ¿Quién trajo el frasco ese? No fui yo quien lo recibió. No sé. ¿Quién fue? Es importante. No sé, si quieres se lo puedo averiguar. Bueno, mientras usted averigua yo puedo verla. Por favor, se lo pido. Es necesario. La voy a ir a ver a mi vieja. Y te juro que a los que estén metidos en esto se van a arrepentir de haber nacido. Seguro que fue una idea de la Villalba esa con la otra abogada. La borracha. A la borracha se le debe haber ocurrido. Vilma, otro. Vos piraste en serio, ¿eh? Vos no podés ir ahí. Te va a estar esperando toda la federal, Olga. No me importa. Al que se me cruce por mi camino, lo bajo de un plomazo. Como quieras. Pero es un suicidio lo que vas a hacer. Es tu problema. Y acá se va a hacer lo que yo diga. Pará. Pará, galloso. No me des órdenes que no estamos en la cárcel. No, no estamos en la cárcel. Pero si me metés en problemas o me quemás el estofado, yo te mato igual. Oíme bien, Zamudio, Olga. Vilma, otro. Vamos a hacer así. Porque vamos a cobrar un palito. Un millón para las dos. Después, cada una hace lo que quiere. Vos vas a lo de tu vieja, te pegás un tiro. Me importa un carajo. Pero lo primero es lo primero. Cobramos el rescate. Liberamos a la pendeja. Y después, taza a taza, cada una para su casa. ¿Ok? ¿Liberar a la pendeja? Sí. ¿Quién dijo eso? Esa pendeja va de huello, sea como sea. Paguen o no paguen, es boleta igual. Odio a Laura Casanave. La odio. Ahora, ¿cómo puede ser que se estén haciendo reuniones? Acá hay gente que está en contra de la organización, Marcos. No sé de qué estás hablando. Bueno, yo te voy a contar. Te voy a contar. Se están juntando las madres de hijos de organizaciones y hermandades acá en tu clínica. Acá está mi vieja metida adentro. Yo no sé, Musat, Sentere, se va a poner loco. Ahora, lo que yo quiero saber es quién dio la autorización para que se junten acá. Yo la di. ¿Hay algún problema con eso? No, ninguno. Marcos, ¿vos tenés algún problema? Yo no sé siquiera de qué están hablando. Yo te voy a explicar. Clara pertenece a una secta. Y su madre se reúne junto a otras madres que tienen hijos en esa secta y en otras sectas. Y yo les cedí un lugar de la clínica. Eso es mentira y ya lo hablamos. ¿Ah, sí? ¿Lo vas a negar otra vez? No, no lo voy a negar otra vez. La verdad, no. Si vos no me querés creer, es un problema tuyo, Julia. Pero lo que más me duele es que mi vieja, que está totalmente loca, te estenga atusando y le termine cediendo a la clínica para fines que nada tienen que ver con la medicina. Pero ese no es tu problema, perdoname. Lo que hagamos con la clínica no es tu problema. En todo caso, es una decisión de los dueños. Bueno, vos sos dueño. Marcos es dueño y no estaba el tanto. Sí, Marcos no, pero Musat sí. ¿Musat lo sabe y lo aprobó? Sí. ¿Qué te sorprende? A ver. No, a mí ya. Nada me sorprende. Hace mejor que no te metas en esto. Eh, en realidad quería hablarte de otra cosa. Bueno, dale. Soy todo oído. ¿A qué viniste? Me enteré lo que pasó con Soledad y quería estar con vos. Pero me parece que vos estás ocupada ahora, ¿no? ¿No estás buscando un hijo con Gastón? No me hables así. ¿Y cómo querés que te hable? Algún día vas a entender por qué estoy con Gastón. Y no es precisamente porque lo quiera. Ah, no. Claro, entonces me parece que yo a veces entiendo mal las cosas. Porque entonces, ¿qué? La persona que querés es a mí, ¿no? Andate a mi casa. Chau, andate. Espero que salga todo bien con Soledad. Y podés contar conmigo para lo que quieras. Chau. Hola. ¿Y sabes algo? No, ¿vos? ¿Quién es? Chau. Chau. Me asustaste. Tranquila, soy yo. Me asustaste. Yo también. Perdóname. ¿Querés que te saque la venda? Si estás solo, sí. Estoy solo. ¿Sabés algo de mi familia? No. No, no sé nada. No tengo nada que ver, te dije. Deben estar desesperados. ¿Querés que te desate las manos? Está bien. Sí, te dejan. No se tienen que enterar. ¿Acaso vos le vas a decir algo? No. Yo no les voy a decir nada. No te preocupes, en serio. Dale. Está bien. Date vuelta. Ay. Dale. Sí. No, para. ¿Puedes? Sí, para. Seguí. Yo soy fuerte. Sos fuerte. Alejo. Sí. Te tengo que pedir algo. Tengo que salir de acá. Y para salir de acá necesito ayuda. Por eso te quiero pedir a vos. Decime que sí, Alejo. Decime, por favor, que podés ayudarme. Sí. Te juro que no puedo, Sol. No puedo, en serio. Pero te puedo cuidar. Algo es algo, ¿no? Sí, algo es algo. Bueno, no te pongas así. Vamos. ¿No me dijiste que eras fuerte? Era mentira. Era mentira. ¿Qué? No tengas miedo. No tengas miedo, en serio. Ya le pidieron la plata a tu familia y cuando la entreguen te van a soltar y vas a volver con los tuyos. No. No, no es así. Para mí no es así. Aparte, ¿vos qué sabés? Sí, sí, sí. ¿Sabés qué? Dame la manito. Esto es para vos. Chocolate con nobleas rellenitas. Me encantan. ¿Sí? Sí. A mí también. ¿Ah, sí? Sí. Alejo, ¿vos qué haces acá? ¿Qué haces con toda esta gente? Es una historia larga, Sol. Mi mamá es dueña de este lugar. Pero la gente que viene acá no es tan mala como esas personas que te trajeron a vos. ¿Ah? Sí. ¿Quieres un poco? Te lo traje a vos. Bueno, pero es tu preferida. Toma el señor. ¿Tú vas? ¿Tú vas? Gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Nada. Quiero hablar con vos. Se te está acabando el tiempo, así que te voy a dejar hablar. A solas, señor. Yo no puedo creerlo. Encima de tu traición, exigencias. ¿Hasta dónde llega tu insolencia? No es insolencia, señor. Tengo mis razones. Hablemos a solas, por favor. Es peligroso. ¿Peligroso? Perdón, ¿yo soy peligrosa? Víctor, ¿usted me tiene miedo a mí? Yo no le tengo miedo a nadie. Claro, me parecía, señor. Si no, estaría perdiendo el espíritu del tigre. Dígame este hombre, esta persona que piensa interponerse mis planes. ¿Quién es? ¿Qué quiere saber, mozada? ¿Existe alguna posibilidad de que esa persona no sea un hombre, sino una mujer? Llévatelo a Salsar. No me mate. Yo tengo el tatuaje. Callate, Fernando. ¿Pero cómo te atreviste a tatuarlo con el símbolo sagrado de la organización? No se lo puedo explicar, señor, si me deja. ¿Necesita, señor? Llegaste en el momento justo, gato. ¿Estaba muerto este hombre? Justamente. Tengo un trabajito para vos. Junto a Ludoeña se van a encargar de purificar la organización. Yo no estoy en la organización. Él se va a encargar de este vivo. Muerto. No tan muerto. Y vos te vas a encargar de esta perra traidora. Tómate esto. Si es un antipirético para que te baje la fiebre. Qué ironía, ¿no? No, no. Los produce tu laboratorio. Está autorizado, doctora. Diez minutos, no más. Laura. Yo espero en la puerta. Hola. 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 ¿Qué haces acá? Le tenemos una prueba. ¿De qué? ¿De soledad? Fernando está vivo. Le tenemos una prueba para mostrarle al juez. ¿Quién me pudo haber mandado algo así? Me mandaron un dedo. ¿Quién me puede odiar tanto? Silvia está averiguando quién hizo la entrega. Y la entrega la hizo un mensajero. Lo que yo no entiendo es cómo pudieron llegar tan lejos. Se les va a terminar toda esta impunidad. ¿Vos te acordás del video que se mostró en el juicio? Donde Fernando decía que yo lo amenazaba. Sí. Bueno, atrás de Fernando había un cartel, una publicidad. ¿Vos te acordás de eso? Bueno, no importa. Llamamos a la empresa publicitaria y esa campaña se hizo en mayo. ¿Qué? ¿Después de la muerte de Fernando? No hubo muerte, mi amor. No hubo muerte. Entonces no hay duda. ¿Fernando está vivo? Está vivo. Andrés mandó esa prueba al juez. Se acaba todo, mi amor. Se termina todo. Vas a estar en libertad. Ay, ojalá. Ojalá. ¿Sabes algo de soledad? Lo siento. Se terminó el tiempo. Ay, no, no te vayas. No te vayas. Por favor. Yo te voy a sacar de acá, mi amor. Te lo prometo. Te amo. Te amo. ¿No escuchó? Te amo. Te voy a sacar de acá, mi amor. Te juro. Verónica está hablando con el jefe de personal ahora. Bueno, está en todo su derecho, ¿o no? Sí. Legalmente sí. Pero humanamente yo siento que ella tiene que darse cuenta que no puede seguir trabajando acá. ¿No te parece? Julio, vos no sos así. Bueno, no era así. No soy así. No sé cómo soy. En realidad ahora soy así porque estoy peleando por algo que es muy importante para mí. No voy a permitir que destruya nuestro matrimonio. Pero vos deberías saber que nadie nos va a separar. No sé. Yo no me voy a arriesgar. Verónica está esperando a un hijo tuyo y contra eso no puedo competir. No necesitas competir con nadie. Ya ganaste. No hay competencia que valga, mi amor. Hola. Perdón. Hora de los antibióticos. Ay, me siento una guapita. Bueno, más antibióticos. Bueno, buenas noticias. Es la última dosis. El doctor Jiménez dijo que si salen bien los análisis, le va a dar el alta. Ah, bueno. Tremendo depender de los médicos. Ah. ¿Cómo no me vas a decir que los secuestradores se comunicaron con vos? Bueno, ¿qué querés que haga? Tenía miedo, no sé. Tenía miedo que le pueda pasar algo a mi hermana. Error. Porque es lo que ellos quieren, que tengas miedo. Está bien. En estos casos le tenés que avisar a la policía inmediatamente. Claro, que fácil que es decirlo. ¿No? Bueno, está bien. Para. Ahora decime si te dijeron si se iban a comunicar de nuevo. No, no me dijeron nada. ¿Qué haces? Me laburo. No, no, espera, espera, Lorena. Me parece que no... Shh, para, para. Morales, soy yo. Necesito que consigas una orden urgente para intervenir el teléfono. No, no, pará, pará, no. Sí, urgente, te dije. Ok, cualquier cosa me llamás. Me parece que estamos haciendo... Calmate, eh. No, estamos haciendo líos. Necesito que te calmes, necesito que te calmes. ¿Eh? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. No le va a pasar nada a Soledad, la vamos a cuidar. ¿Vos podés reunir la guita del rescate? Sí, estaba por llamar al banco. Bien, lo estás haciendo bien. Estás teniendo demasiado trato con la piba. ¿Qué te pasa? ¿Te pusiste idiota? Estoy haciendo lo que me pidió el negro Garófalo. La estoy cuidando y la estoy tratando bien. No se trata de cumplir órdenes, mamá. Una cosa es cumplir una orden, otra muy distinta es pasarte todo el día metido en el cuarto con la piba. Y encima le sacaste la venda. ¿Estás loco vos? ¿Qué querés? ¿Que te identifique si llega a hablar con la policía? Soledad no va a hacer eso. Ah, no, ¿y vos cómo sabés? Porque lo sé. Ah, ya veo. Te estás haciendo amiguito de la mocosa. ¿Te gusta, no? ¿Es eso? No me jodás, mamá. No me jodás. Es una buena piba. ¿Qué tiene de malo eso? ¿No te da pena lo que le están haciendo? Sí, me da pena. Pero en estos casos hay que tomar distancia. No hay que involucrarse. ¿Por qué permitís que hagan esto acá, mamá? ¿Me podés explicar quién es esa Olga? ¿Qué favor le debés? Pero vos no te metas en esas cosas que son cosas mías. De todos modos yo voy a hablar con el negro. ¿Para qué? Para que ponga a otro a cuidar a la mocosa. ¡No vas a hablar un carajo con el negro! ¿Qué pasa conmigo? Perdón. Pregunté, ¿qué pasa? Van a dejarlo solos. Vija. Que te vayas, te dije. Te escucho. Bueno, por fin, señor. Entonces va a entender por qué hice lo que hice. Déjate de dar vueltas. Se te acaba el tiempo. Román perdió fuerza en los laboratorios. En eso creo que estamos de acuerdo, ¿no? De hecho, Laura le ordena que me despida y él no tiene más que obedecer. Ok, ¿y con eso pensás justificar el hecho de haberme desobedecido? Yo te pedí que mataras a Fernando Salazar y me mentiste. Gracias a mi desobediencia, señor, hoy tenemos la única carta fuerte para controlar los laboratorios. ¿Sí? ¿De qué estás hablando? De que Fernando vuelva a ocupar un lugar en la presidencia. De eso. Vos estás absolutamente loca. Totalmente fuera de quicio. ¿Cómo pensás? ¿Qué explicación le va a dar él a su mujer? O a la justicia, por ejemplo. Yo no soy una improvisada, señor. Armé una historia muy buena para Laura y para el juez de la causa. Es un tierno momento para escuchar una linda historia, ¿eh? Te escucho. No tengo ganas de entrar en detalles, señor, pero Fernando Salazar pasaría a ser la víctima de un secuestro. Bien. ¿Qué pasaría si la historia no la cree nadie? Yo no me puedo arriesgar así, corazón. Nadie va a dudar de la historia, señor. Seré impulsiva muchas veces, pero no estúpida. Bien. Supongamos que así sea, entonces. Que la historia se cree. ¿Cómo nos aseguramos nosotros de que Fernando está de nuestro lado? ¿Se tatuó? ¿No lo vio? Además, Fernando quiere pertenecer a la organización. ¿Y por qué este cambio tan repentino? De repente tanta devoción. Porque me ama, señor. Y además porque es un hombre muy ambicioso y sabe que va a ganar mucho dinero con esto. Y colorín colorado, esta bella historia romántica se ha acabado. Te estás olvidando de un gran detalle. Yo ya no confío en vos, Virginia. Señor, usted siempre nos alentó a tener iniciativa propia. Y gracias a esa cualidad que manejamos algunos pocos dentro de la organización, las cosas salen bien. Justamente por esos algunos pocos es que no puedo perdonarte semejante traición. No sería un buen ejemplo para ellos, ¿no te parece? Está bien, señor. Si no le interesa lo que le ofrezco, estoy dispuesta a eliminar a Fernando Salazar ahora mismo adelante de todos. ¿Le parece? No sé. ¡Muzad! ¡Muzad! ¡No me voy a tocar y te mato, idiota! No estás en condiciones de exigir nada vos. Portate bien, mirá que está muerto. De nuevo, chachadas. ¿Pudiste convencer a Muzad? Callate, imbécil. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Lo convenciste? Acabo de hacerle una propuesta. ¿Y? Lo debe estar pensando. Hay que esperar. ¿Y qué tengo que hacer cuando llamen? Mirá, aunque parezca imposible, no pierdas la calma. Escuchá bien lo que te dicen y tranquilizá las voces a ellas. ¿Yo? ¿A ellas? Así como suena. Pedí en el banco billetes nuevos, de numeración corrida, ¿sabés? Porque ellas te van a pedir billetes chicos. Decíles que no. Que no, que se va a enterar todo el mundo. Que te da miedo eso. ¿Ok? Ok. Bueno, lo voy a llamar al banco. Hácelo. ¿Qué? Hola, buen día. ¿Qué tal? Necesito hablar con el gerente, el doctor Ruiz. Pablo Casenave. Gracias. No, billetes grandes y enumeración corrida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, Pablo Casenave le habla. ¿Qué tal, doctor Ruiz? Mire, yo necesito hacer una operación, sí, la verdad que no la tenía prevista y necesito una suma importante, un millón de pesos. Sí, es una casa que la verdad que están en un remate. ¿Cómo? ¿Cómo que embargaron todas mis cuentas? Pero, ¿cómo? ¿Quién? No, no, no. No, a ver, no me está entendiendo usted. A ver, escúcheme bien. Necesito la plata, es urgente. Es mi dinero. No, a mí no me importa lo que usted piense, ¿me entiende? Es mi dinero y yo lo necesito ahora. Así que usted, solucione mi problema. Lo que viste, está en las cuentas embargadas. ¿Sabés quién las embargó? ¿Quién? Jimena. Negro, esto a mí ya no me gusta nada. ¿Vos sabías que pidieron rescate por la piba? Despreocupate, mantenete al margen. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Puede ser? Sí, pero a mí no me gusta prestar mi boliche para esto. No te voy a decir que soy Teresa de Calcuta, pero esto no. Bueno, pero mantenete al margen. No tenemos nada que ver. De última, le debemos muchos favores. Y es gente jodida y peligrosa, ¿sabés? Justamente, justamente. Bueno, hacerme el favor. Puede ser una vez en la vida, dame bola. Yo lo manejo, lo tengo controlado. ¿Ok? Está manejado. Está bien. Pero fíjate la manera de hacer que estas tipas se lleven a la nena de acá. No, no hay caso. Cuando se te mete algo, sos caprichosa. Te dije que está totalmente manejado. De última, decime quién va a encontrar la nena donde está. Negro, la van a matar. ¿Eh? Paguen o no paguen el rescate. La van a matar. ¿Y cómo sabés eso vos? Porque las escuché. ¿Vos te querés quedar pegado en secuestro seguido por asesinato? Lucio. Al fin apareciste, ¿no? Me parece que tenías que dar la cara. ¿Hay alguien más acá, Diana? No, no hay nadie más. Pero antes de que te pongas romántico, me parece que tenemos que hablar, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que vos sabés del tatuaje? Adelante. Gracias por recibirme, doctor Greco. Y disculpen mi aspecto, pero... Todo lo siento. Venía de otra disigencia. Perfecto. Cuénteme acerca de este increíble descubrimiento que me adelantó por teléfono, por favor. Bueno, aquí tengo el video que se pasó en el juicio. El video de Fernando Salazar donde estaba acusando a mi defendido por amenazas. Sí, sí, que vinieron a buscar. ¿Qué pasa con eso? Detrás de la imagen de Fernando Salazar hay una ventana donde se encuentra una campaña publicitaria. Sí. Y la doctora Silvia Lagos se comunicó con la productora que realizó dicha campaña. de realizada en mayo. ¿Usted me está diciendo que Fernando Salazar lo grabó después de su asesinato? Exactamente. Espero que sea cierto lo que me está diciendo, doctor Vigero. Porque es muy grave. Porque si no, no estaría acá, doctor Greco. Y se imaginará lo que le voy a pedir con urgencia. La escarcelación de Laura Casenave. Mamá, te pido, por favor, no me mires así. Yo no sabía que el juez iba a tomar una decisión así. Te lo podías haber imaginado, ¿no? Si algo no necesitan los Casenave en este momento, son problemas. Yo voy. ¿Qué pasa? ¿Te volviste loca que embarregaste toda nuestra plata? Pablo, ¿te podés traer? ¿Qué estás loca? Yo no sabía que el juez iba a hacer esto. Mi hermana está secuestrada, vos no lo entendés eso. Y si yo no tengo esa plata, la matan. Bien. Ya tomé una decisión. Supongo que será la mejor, señor. Como siempre. ¿Qué va a pasar, Musat? Estudié de suerte, Fernandito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muy probablemente nos sirvas en algún momento en la causa. Lógicamente vas a tener que demostrarlo. Sí, sí, por supuesto. Como usted quiera. Lo sabía, señor. No te pongas tan contenta. Vos vas a tener que pagar tu traición. Es una pena que no hayas aprendido la lección a tiempo. Y fueron demasiados errores, pichona. No tenés idea lo triste que me pone esto. Gastón. Salazar, lo invito a la platea. Dejemos el romanticismo ahora, ¿sí? Por favor, acompáñame. Ahora se va a enfermar, hay que sacarla de ahí, hay que sacarla. No sé cómo, pero hay que sacarla. Es mucha carga para una sola persona. Bueno, tranquilízate, Agustín. En cuanto el juez vea el video ese que vimos nosotros, la va a alargar. No, no es tan fácil. Está lo del ADN. Según eso, Fernando está enterrado en el cementerio. Ni yo lo entiendo. Estrucho. Estrucho. Estrucho, claro, el ADN es falso. ¡Qué locura! Ay, qué miedo me dan estas cosas, por favor. Estrucho. Hola. Pidieron rescate. ¿Qué decís? Que pidieron rescate por Soledad. Un millón de pesos. Pero Pablo no puede sacar la plata del banco. ¿Por qué no puede? Por tu amiguita Jimena. Con el asunto del reclamo de la herencia, les embargó las cuentas. Mirá qué linda. La milita Jimena no va a ser el problema. Quedate tranquila. Quiero que sepas algo. Lo paso. El video que hizo Fernando, donde sabía que yo lo amenazaba, es reciente. Es decir, se hizo después de la supuesta muerte. ¿Cómo se hizo? Está aprobado. Además, contaré lo del DNI. ¿Qué DNI? ADN. ¿Qué ADN? Es falso. ¿Falso? ¿Pero se hizo en la clínica Soledad? La clínica Soledad está tomada por la secta. Ay, no. Y ya no hay dudas. ¿Quién es? Tranquila, soy yo Soledad. ¿Qué estás haciendo? Nos vamos a escapar. Vos y yo nos vamos a escapar. Vos y yoirlos. Vos y yo a nos vamos a escapar. Vos y yo rados. Vos y yo a dos. Gracias por ver el video.